Libertad, libertad, sin ir a libertad. Integrantes de pandilla de las colonias más conflictivas no solo de la ciudad, sino también de municipios aledaños, firmaron el domingo un pacto de no agresión, en la cancha. ¡Presione, presione! ¡Vámonos! 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 La final del torneo Relámpago Estatal Interbanda cerró el domingo con un 4-3, marcador que amarraron a las víctimas del Ángel 2, frente a la escuadra en San Francisco del Rincón, en serie de penaltis. Desde el inicio del encuentro, promotores del programa Lobo lanzaron la consigna para los cuatro equipos que buscaban pasar a la final, pero también para las pandillas visitantes provenientes de Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón y Ocampo. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.